El mundo de las fritties es muy divertido Somos fritties dulces, sí, ricos y verdes vegetales Vivimos en volcanes, somos muy amigos Somos fritties buenos, sí, traviesos y alegres vegetales Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy unidos Capacho y mochilo siempre van con pincho Somos fritties dulces, sí, amables y tiernos vegetales Cumba está con nosotros, siempre nos ayuda Somos fritties frescos, sí, asuntos y grandes vegetales Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy unidos Somos blancos, somos verdes, somos negros y amarillos Somos todos diferentes, estamos muy unidos Somos blancos, somos negros y amarillos Somos blancos, somos negros y amarillos Gracias por ver el video.